Te abrazo en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapo la noche La oscuridad Traga y no convida Que ya la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como oídos Te ves en la noche Con un sabor desaparecido Que se fue Contigo Amén 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 Gracias por ver el video